Los hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos cuatro hipódromos, Ghost Dream Park, Lauderdal Park, Santanita y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlos! ...intenta meterse en la pelea cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Se escapa la favorita Sky Chaser en 47 para la media milla. Saca ventaja de 5 de 6 cuerpos y no puede perder la pupila de Ronald Spat con el panameño Miguel Ángel Vázquez. Muy fácil, les va a meter la recta la alazana. Ganó Sky Chaser número 5. Segundo contra Strong, tercero One Classy Lady, cuarto para Buenamosa. Final de Ghost Dream Park, pasó Shirping al primer lugar. Se resiste Paira Strachur por la parte interna con Paco López que trata de regresar a la pelea. Shirping por la parte externa, Paira Strachur reacciona y vuelve por la parte interna a tratar de buscar a Shirping que se defiende. Y Spat ya se está tercero, unos tres cuerpos. Domina Shirping con Miguel Ángel Vázquez en el segundo Paira Strachur pero se escapa el pupilo de Jorge Delgado. Va a ganar el cuatro, Shirping, ganó Shirping. Segundo Paira Strachur, tercero Spat ya cuarto para Mr. McFadden. ...cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Ano de Softball adelante, atraca Drill Don Diu por la parte externa y por dentro trata de colarse Auson Stada. Ano de Softball se defiende en punta con Héctor Berríos. En el segundo por dentro aparece Auson, está contra el puntero. Ano de Softball se defiende en punta con el fenómeno chileno Héctor Berríos y no puede perder. ¡Ganó Ano de Softball! En el segundo son Stagg, tercero para Drill Don Diu, cuarto para el ejemplar Mr. Starr. Ya, a la recta final de Ghost Dream Park. Escapado en punta, Likicot con Edgar Salles. Ventaja de cuatro, cinco cuerpos. En el segundo, First Dill. En el tercero intenta meterse Jody Bayo junto al ejemplar Smoker. Pero se escapa el de la cuadra azul, campeona de Antonio Sano. El ejemplar Likicot y no puede perder. Muy fácil, tres, cinco, seis cuerpos. Galopando les ganó Likicot la prueba. En el segundo, First Dill. Tercero Smoker, cuarto para Rayo Mike King. Quinto Jody Bayo, sexto para el James Gay. Último, Smooth Ass. Ya no tienen chance. Abbey of Bob con Paco López en punta, mirando hacia atrás. Va a entrar con cuatro cuerpos a la recta de Ghost Dream Park. Caramba está segunda. En el tercero, Green Warmer. En el cuarto aparece Amy Ferry Fowler, pero se escapó. Abbey of Bob, la pupila de Jason Service. Pisa puro brazo con Paco López y no puede perder. Cuatro, cinco cuerpos se lleva la Game Face Stay. Ganó, amigos Bob. Segundo, Caramba. Tercero para Green Warmer. Cuarto, bastante lejos, Talbac. Último para Amy Ferry Fowler. Hay observación en la carrera y pudiera haber reclamo de carrera. De Ghost Dream Park. Tweet Keating adelante. Boldady está segundo en el tercero, Blue Harbor. Ingresan ya a la recta, dominando el ejemper. Tweet Keating. Boldady sigue insistiendo por la parte externa. Y desde el tercero, Blue Harbor, con Toss que sigue presionando. Pasó a la punta. Boldady ataca. Toss por la parte central. Toss por la parte central. Y entre los dos, Blue Harbor. Blue Harbor. Y Toss a decidir la competencia. Blue Harbor. Y Manso va a ganar Blue Harbor. Ganó Blue Harbor. Segundo, Whiskey de la Rosa. Tercero para todos. Qué gran carrera de Nick Juárez. Ya es la competencia. Ya viene Running for Riggie. Hace lo propio Ayadros Yu pegado a la baranda interior. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. En la primera válida del Rainbow Six está en punta. Polar Jack en el segundo. En el tercero aparece Cooltry Harder. Pero se escapa el pupilo de Jorge Navarro con Víctor Lebrón. Y no puede perder. Cinco, seis cuerpos. Les metió la recta Polar Jack número tres. Segundo, en el tercero Cooltry Harder. Cuarto para Conestyle. Conestyle. Faya un juego. Está en punta cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Intenta meterse en la pelea por dentro de Vichar. Y Ferdinanda trata de buscar un pase por dentro. Faya un juego delante. Ferdinanda por la parte interna. Corre mucho con Paco López. Ferdinanda inmensa con Paco López. Ha pasado a liquidar. Vuelve a la pelea de Vichar. Pero tarde ganó Ferdinanda. Segundo de Vichar. Tercero, Faya un juego. Cuarto para el cinco. Muchacha uno. Qué gran carrera de Paco López. Rigo mejora bastante desde el quinto lugar. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. En la punta, Black Pepper. En el segundo, Salsa. En el tercero, intenta meterse por dentro Casey Twossey. Rigo está en el quinto lugar en 46-4. El 12, Black Pepper. Con Roberto Alvarado Jr. Se escapa en el primer lugar. Y no puede perder. Dos cuerpos. Ahora saca tres. Muy fácil. Les va a ganar el 12, Black Pepper. Ganó Black Pepper. Segundo para Salsa. En el tercero, Casey Twossey. Cuarto para Joe Kane. Intenta meterse en la pelea. El uno, el ejemplar Lucky Fassi desde el fondo. Intenta mejorar el ejemplar. Puck de Hobbit cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Code 77 está desplazando. Ataca Lucky Fassi por la parte central de Acanchi. Desde el fondo, intenta meterse a Puck de Hobbit por fuera. Lucky Fassi contra el puntero. Lucky Fassi. El uno con Luca Parichi. Está desplazando y se viene a liquidar la décima competencia. Va a ganar Lucky Fassi. Ganó Lucky Fassi. En el segundo, Code 77. Tercero, Puck de Hobbit. Cuarto para Grady Resolve. ¡Gracias! 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 Gartelantai viene a buscarlo por la parte externa. Gladiator King está adelante con Leonel Reyes Ramos. Insiste el Gartelantai por la parte externa. Gladiator King se defiende en punta. El Gartelantai inmenso por la parte externa. Corre mucho. Gartelantai lo va a liquidar. Ganó Gartelantai por fuera. Segundo, Gladiator King. Tercero, Café de Mont. Cuarto para el uno. Taikoman. Hay fotografía. Creemos que lo liquidó. Y Fortify cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Está en punta el 7. El Ejemplar Live Live Larry por dentro. Insiste Temple por la parte central de la cancha. Pelea en el primer lugar. Sky D está tercero. El Ejemplar Sky D contra el puntero. Dominando el Ejemplar Temple. La prueba. Insiste por dentro. Live Live Larry nuevamente. Live Live Larry contra el 12. Temple que se defiende. Live Live Larry por dentro. Temple por fuera. Aquí está la raya por dentro. Ganó el 7. Live Live Larry. Segundo para Temple. Tercero para Ferdin. Cuarto para Sky D. Y recuerden que regresamos mañana domingo con cuatro hipódromos. Golden Gate Field, Santanita Par, Laurel Par y Ghost Reampar a través de YPICA TV. ¡Suscríbete al canal!